Noticias San Diego hoy. Bienvenido a Noticias San Diego hoy en Azteca América, San Diego 15, le saludo Antonio Sánchez. Y yo, Clave Yauzaz, comenzamos hoy con las noticias del este del condado, donde bomberos están combatiendo un incendio que está fuera de control. Para la más reciente información, vamos a nuestro corresponsal que está en vivo en la experiencia 10 News. Adelante con tu reporte. Hola, buenas tardes. Como pueden ver, el incendio está subiendo por este cerro. Es un enorme incendio y los helicópteros llenos de agua están regresando por agua, intentando salvar a los hogares que se están quemando feamente. El clima está sumamente caliente y seco y se siente el infierno en este lugar. En este mapa podemos ver una buena idea de cuánto está creciendo el incendio. Es algo mente. Regresamos con ustedes en el estudio desde el lugar del siniestro, reportando para ustedes, Abel Vázquez y Abelito. Ay, no. Gracias, excelente reporte. Para la información más importante del día, sintoniza Azteca América San Diego 15, su hogar para las noticias más importantes en su comunidad. Y manténgase informado a todas horas y de cualquier lugar en aztecasd.com. Volvemos con más.